Hola, buenos días, mi nombre es Manuel Gómez, ellas son mis hijas, Sofía, Diana, Hola, hola, estamos en plena cosecha, estamos muy felices porque casi el 75% de las plantas están todas maduras, como pueden ver, la calidad que nosotros recolectamos son solo los más rojos, no hacemos mezclas de café, nosotros contamos acá con un terreno de 10 cuerdas, es una plantación muy joven, tiene 7 años y mira la producción que tiene, nosotros estamos muy orgullosos porque el beneficio, el trabajo, el cuidado que le damos a nuestras plantas, estamos viendo el resultado que es muy bueno para mi familia, puedes ver que mis hijas también ya están ayudándonos en la recolección, bueno, ellos siempre van a la escuela, pero el día de hoy no tuvieron clases, entonces ellas vienen para acá y tienen la oportunidad de seguir aprendiendo el proceso del café. Y también tenemos nuestros costales llenos. Pensaste que en tu tiempo este es el mejor, y luego te imaginabas que yo sufría, te equivocaste querido mío, comprendí que era la ocasión, vayaste a sacar tu cuenta lo que faltaba, porque la parte que tu... Como pueden ver acá es un clima bastante agradable, estamos a una altura de 1,750 metros sobre el nivel del mar, nuestra tierra es muy fértil, es porque estamos rodeados de un volcán acá hacia el sur, volcán de agua, aquí enfrente tenemos volcán de fuego, acá tenango, nuestra tierra tiene muchos nutrientes volcánicos, no necesitamos mucho químico, el café lo tenemos calificado como un 80% de café orgánico y un 20% de café químico. Necesitamos el químico porque existen hongos que son muy fuertes, entonces necesitamos complementar una ayuda con fertilizante. Pensaste que nunca, nunca te olvidaría, pensaste que en tu tiempo este es el mejor, y luego te imaginabas que yo sufría, te equivocaste querido mío. En este caso ellas están recolectando, solo los granos más rojos, nosotros no queremos que nuestra calidad falle, es por eso que aquí puedes ver una gran diferencia. Esta mezcla no es muy buena, esta es la correcta. Nosotros para obtener mejor calidad siempre trabajamos los granos más rojos, para que la taza o el puntero de nuestro café sea uno de los más altos. Actualmente pertenecemos a una asociación de pequeños laficultores en San Miguel Escobar, somos 28 miembros, ¿verdad? Todos trabajamos nuestro café artesanalmente. Siempre contamos con ayuda de otros vecinos, porque como puedes ver, tenemos grandes plantaciones, hay muchas plantas, alrededor de cada planta, le estamos cortando un promedio ahorita de 10 libras por planta, y eso es el primer corte, nos espera otro corte. Mi hija también puede hablar un poco de su poca experiencia, y si le contarles cómo es el café con nosotros. Nosotras, cuando es el café algo amarillito, y de ahí lo pelamos, descogemos el café, esto se pone como este color. Nosotros vamos a estar alrededor de ocho horas acá recolectando café. Después que lo tenemos ya recolectado todo, nosotros volvemos a casa para hacer un separado de lo que es la almendra y la pulpa. Eso va a ser a través de un pulpero o una máquina, ¿verdad? Ya que nosotros hacemos todo el proceso, desde la semilla hasta llevarlo a una taza. Yo comprendí que era la ocasión, vayaste a sacar tu cuenta lo que faltaba, porque la parte que tú sumabas, no te restaba todo mi amor. Qué pena que nada pueda justificarte, qué pena no existe arreglo para tu error. Y negro la cuenta tuya, mal la sacaste, qué lastima que te equivocaste, vamos a ver qué sale mejor. Estar exportando nuestro café hacia los Estados Unidos. En mi caso, yo mi café lo compra Coffee Bar en Nevada. Sí, gracias a Gregor y a David que os han confiado. Siempre nuestra calidad ha sido de un estándar bastante bueno. El café de nosotros ha sido clasificado, como les digo, con bastante cariño y amor para que no perdamos nosotros esa calidad, ya que nosotros dependemos solo del café ahora. Ya no tenemos otro terreno donde podamos sembrar frijol o maíz. Es por eso que la inversión también es muy alta para poder tener plantas sanas, como puedes observar, o a todo el trayecto de acá. Tenemos cuidadosamente también diseñado el distanciamiento de árboles de sombra para que el sol pueda recibir ambas partes, aire, sol, y que pueda desarrollarse de una forma correcta y mantener por un largo tiempo muy buenas plantas. Que la parte que tú sumabas no te restaba todo mi amor Pena que nada pueda justificarte Pena no así te arreglo para tu error Y negro la cuenta tuya, mal la sacaste Que lastima que te equivocaste Vamos a ver que sale mejor Vaya, te te lo repito al sacar tu cuenta Para la próxima vez que inventas Para que no haya equivocación Oh, sanero, oh, sanón Saca bien tu cuenta y comprenderás que no era mentira Saca bien tu cuenta que yo, mi amor, ya saqué la mía Saca bien tu cuenta que yo, mi amor, ya saqué la mía Saca bien tu cuenta que yo, mi amor, ya saqué la mía Saca bien tu cuenta que yo, mi amor, ya saqué la mía Saca bien tu cuenta que yo, mi amor, ya saqué la mía Saca bien tu cuenta que yo, mi amor, ya saqué la mía Digo, yo de esta historia ya he aprendido y ningún amor a mí me ha cogido por eso Aunque yo me quede sola y yo no vuelvo contigo Saca bien tu cuenta y comprenderás que no era mentira Saca bien tu cuenta que yo mi amor ya sé que era mía Esa deuda que tú tienes, tú no la quieres pagar Pero aunque tú de mí te acondas, pronto te voy a encontrar Oye, Juan, rompe los cueros Vamos a dorar el café entonces Vamos a sentir el aroma que nos va sentando hacia la vida Gracias Gracias Gracias. Ahora vamos a preparar nuestra taza de café a dejarlo cocinar por 1 a 2 minutos. ¡Salud! Aquí pueden ver todo el proceso, desde la semilla, el café, hasta obtener una taza. Como pueden ver, son muchos de los pasos que se necesitan para obtener una calidad de taza, como lo hacemos nosotros como familia. Todo lo hacemos artesanalmente. ¡Suscríbete al canal!